¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer video tutorial de nuestro curso de Spring Framework. Vamos a comenzar este bloque con la instalación de Spring y también vamos a hablar algo sobre el framework, explicar un poco de qué se trata, cuáles son las características y los componentes principales que hay detrás. También puede comparar un poco Spring con otras tecnologías, por ejemplo con Strats, con Strats 2, otro framework de Java. Compararlo también un poco con la plataforma estándar desarrollo de Oracle, que es Java Enterprise Edition 7. Y la tecnología Enterprise Java Beans. Vamos a ver que hay cosas que sí tienen bastante en común, otras no. Bien, y finalmente vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sencillo, un ejemplo de una aplicación Spring de escritorio. Bien, y comencemos. Lo primero es saber cuál es la página de Spring. Entonces la página principal es spring.io. Entonces ahí ya sabemos dónde ir para poder comenzar con nuestro curso. Entonces, Spring no solamente es el framework, sino también es un montón de componentes y proyectos anexos. Acá lo vamos viendo durante el curso. Tenemos Spring Framework. Y también está Spring Tools. Spring Tools tiene fondo nuestro IDE. En nuestro IDE, como ya muchos saben, un IDE es una plataforma integral de desarrollo, en el fondo para desarrollar nuestras aplicaciones. En este caso con Spring. Spring Tools. ¿No es cierto? Está un poquito más abajo. Acá en el menú de abajo donde sale Tools. Ahí ingresamos a la página. Pero antes, hay varios componentes que vamos viendo durante el curso. Obviamente hay muchas cosas que no vamos a ver porque se nos arrancan del contexto. Pero, por ejemplo, Spring Security, sí lo vamos a ver. Spring Data, sí, porque vamos a trabajar también con Ethernet, con JPA. En fin. Y, bueno, es muy importante Spring Framework, que es el core y toda la dependencia y componentes principales. Por ejemplo, inyección de dependencia, toda la parte web para trabajar en MVC, separación de capas, todo lo que es la vista, la presentación, formulario, persistencia, el Data Access o acceso a datos. Y eso incluye, por ejemplo, JDBC. Hay componente que nos permite desarrollar aplicaciones con base de datos bastante simple, con JDBC, mediante JDBC Template. También podemos trabajar con Ethernet, mediante Ethernet Template. O Ethernet DAO Support, componente DAO de acceso a datos. También cosas que vamos a ir viendo en su momento. El formulario, evaluación, un montón de cosas. Todo lo que es anotaciones en Spring, anotaciones propias de Spring. Por ejemplo, para definir un componente, para definir una clase de servicio, para definir una clase de acceso a datos. En fin. Para validar, anotaciones de validación, para definir reglas de validación, de persistencia, todo lo que es anotaciones JPA, que se pueden trabajar dentro de Ethernet. En fin. Hay un montón de cosas que vamos a ir viendo durante el curso. Entonces, lo primero es Tools. Acá tenemos nuestro ID. Y Spring Tool Suite. Entonces, Spring Tool Suite, STS. Está basado en Eclipse. Acá dice, ¿no es cierto?, que es un Eclipse basado. En el fondo, un Eclipse que he tomado por Spring y le agrega plugins y ciertas funcionalidades para poder generar proyectos y trabajar de forma más simple con este framework. Bien. Lo descargan. Con un clic. Lo descargan. Y viene comprimido en ZIP. Bueno, yo estoy en Windows. Si están en otros... En otro sistema operativo como Linux, va a estar comprimido en tarje Z. En fin. Simplemente se instala descargando en un directorio. En cualquier directorio. Ahora, la idea es crear un directorio para este curso. Ojalá es en la raíz de nuestro disco duro. Por ejemplo, en C2.Spring. La idea es que el directorio en que vamos a trabajar en el curso sea un directorio, un nombre de directorio simple. Sin espacio en blanco, sin acentos, sin ñs, ningún tipo de carácter especial. Basta que tenga un espacio en blanco o un acento para que puedan ocurrir grandes dolores de cabeza al momento de correr nuestros ejemplos y proyectos. Entonces, recomendación. C2.Spring. Así. C2.Spring. ¿Ya? Entonces, se descomprime y va a generar el STS Bundle. O un empaquetado que incluye dos cosas importantes. Primero, el IDE. En este caso, el Spring Tools. Básicamente, es un Eclipse. Es un Eclipse y tenemos el servidor. Que es básicamente un Tomcat. Un Apache Tomcat. Si fijas acá, incluso incluye los dos. Por defecto, va a trabajar con el 8. Entonces, y es todo lo que se requiere. Un IDE para escribir el código y desarrollar. Y un servidor para ejecutar nuestras aplicaciones web. Cuando trabajamos con aplicaciones escritorio, no es necesario. Bien. Entonces, vamos a ejecutar. Una vez que se descomprime. Ah, y otro punto importante. El JDK. Tienen que tener JDK instalado. No el JRED, sino el JDK. Que es el Java Development Kit. Que es para desarrollar en Java. Y para este curso, ojalá, idealmente, la versión 8. Ya que están todos los ejemplos para esta versión. JDK 8. Entonces, lo descargan y lo instalan. Ahora, me imagino que ya muchos lo tienen instalado. Entonces, requisito el JDK 8. Lo descargan y lo instalan. En la página de Oracle. Bien. Entonces, el siguiente paso es ejecutar el STS. Cuando se ejecuta por primera vez. Le va a preguntar cuál es el directorio. El Workspace. ¿No es cierto? Yo lo creé dentro de. Dentro del mismo Spring. ¿No es cierto acá? Entonces, le voy a crear el directorio Workspace. En nuestro directorio de trabajo. Del curso Spring. Y ahí vamos a generar nuestros proyectos. Y todos los otros proyectos. De ejemplo. Yo me creé un directorio Workshot Maven. Y ahí tengo todos los ejemplos. Del curso. Están para descarga. Así que. Ahí vamos a entrar luego. En detalle. Bien. Acá está nuestro STS. Que es un Eclipse. Entonces, lo primero vamos a Windows. Arriba. Preferences. Preferencias. Java. Y en JRE. Instalado. Vamos a configurar el JDK. Por defecto. Solamente. Debiese aparecer el JRE. Tal como está ahora en pantalla. El JRE. Entonces la idea ahora. Es agregar el JDK. Que es requisito. Para poder ejecutar. Nuestros proyectos con Maven. Y vamos a hablar un poco también de Maven. Que se incluye dentro de este curso. Para trabajar con Spring. Pero primero. Vamos a hacer esta configuración. Entonces JRE. Lo vamos a agregar. Standard. Bichual Machine. Siguiente. Vamos a buscar. Nuestro JDK. 8. Nos vamos a ir a. Archivo de programa. Nos vamos a ir a. A Java. No. Está archivo. Ahora sí. Java. Y el. JDK. Última versión. Si me equivoco. Es la 1.8. Esta. 1.8. Ahí está. JDK. 1.8. Y lo que siga. En mi caso. La última versión. Es la actualización. 60. Bien. Finalizar. Ahora. Vamos a marcar el JDK. Y vamos a marcar el JRE. La idea es que. Este. Uno solo. El JDK. Incluso. Este lo podrían. Eliminar. El JRE. Y podrían dejar solamente el JDK. Derechamente. Ya. Bien. Entonces. Esta configuración. Es bastante importante. Ahora. Si quieren utilizar. Una versión más antigua. Por ejemplo. El 7. El JDK 7. Se van. A. Ambiente ejecución. Seleccionan el 7. Y le ponen. Con compatibilidad. JDK 8. Le marcan un clic. Y acepta. ¿Ya? Como estoy trabajando con la 8. No es necesario. Entonces. Importante. Tener. Configurado nuestro JDK. Bien. Hablé un poco. Sobre. Spring. Cuáles son sus. Características. Y componentes. Principales. ¿Ya? Bien. Y yo diría que Spring. Está dentro. De un framework. Mediano. Pero más bien. Avanzado de Java. ¿Ya? Es decir. Requiere. Un buen manejo. Un bastante. Digamos. Un buen manejo. De lo que es. El lenguaje. De programación. Java. Standard Edition. Es obligatorio. Es decir. Manejar. Java SE. En Spring. Es básico. Ahora. También. Es bueno. Tener cierta experiencia. En lo que es. Java. Enterprise Edition. Por lo menos. En lo que es. Serlet. Y JCP. Tener cierta noción. Ya que. Cuando trabajamos. En. En un ambiente web. Con Spring. Todo se basa. Por debajo. Igual. De forma transparente. Dentro. Del. Concepto Serlet. Ya. También. Eh. Es importante. Conocer. Algo. Sobre. Inyección de dependencia. Ya que también. Es el. Es el corazón. De Spring. Un componente principal. Lo que es la inyección. De dependencia. Ya. Ahora. Por supuesto. Muchos. No saben todavía. Lo que es. Inyección. Dependencia. Y la idea de este curso. Es. Aprender. Este. Esta tecnología. Esta herramienta. Que. No solamente en Spring. Se utiliza. Sino también. Ya. En muchos frameworks. Incluso. En el estándar. De Java Enterprise Edition. De Oracle. Lo tiene. A través de. Bueno. Java Enterprise Edition 7. Mediante. 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 CDI. Yo creo que es importante comenzar por ahí. CDI. Contexto. De inyección de dependencia. ¿Qué es lo que es? Es. Tener. Y manejar. Objetos. Dentro. De un contenedor. Este contenedor. Maneja. Cierto contexto. Y. Estos objetos. Interactúan. Entre sí. Por ejemplo. Podríamos tener. Un controlador. Y. Una clase. Del modelo. Una clase que accede. A los datos. Y podemos. Inyectar. Una clase. De persistencia. De acceso a datos. Al controlador. Entonces. Inyectar. Dar. Una instancia. A. Otra. Clase. Ya. Sin. Tener. Que manejar. La dependencia. De forma. Manual. Con el operador. New. Por ejemplo. Ya. Eso. Lo que tratamos. De evitar. Ahora. Como. Hay un dicho. ¿No es cierto? Un principio. Dentro. De. De. Inyección de dependencia. Que se le asocia. Al principio. Hollywood. ¿No es cierto? Que dice. No me llames. Nosotros. Te llamaremos. Es decir. No me llames. Es. Que en el fondo. Que no me. No me instancies. Por así decir. Es decir. No. No. Crees. Una instancia. Con el. Operador. Sino que. Nosotros. Como. Nosotros. Te vamos. A generar. La instancia. Y te la vamos. A pasar. Te la vamos. A inyectar. Para que la. Utilices. En el fondo. Eso. Lo que es. Inyección de dependencia. Vamos a ver. Un poco. La presentación. Del PowerPoint. Para explicar. Un poco. Este concepto. Ya. La idea. No entra. Mucho en detalle. Porque. Puff. Y nos podríamos. Expandir demasiado. Entonces. Bueno. Que es. Spring. Spring. Aplicaciones web. MC. Aplicaciones empresariales. También podemos. Que. Aplicaciones. Aplicaciones. De escritorio. Batch. Integración. Con red. Soa. Cosas que también. Vamos viendo. Durante el curso. Entonces. Características. CDI. Contexto de inyección de dependencia. ¿No es cierto? Aplica el principio. O el patrón diseño. Inversión de control. ¿Ya? Desarrollado por Martin. Fowler. Que en el fondo. Que era justo lo que explicaba. ¿No es cierto? Es pasar una. Instancia. Un componente. Un objeto. A otro. Objeto. Dependencia. Se la inyectamos. Se la pasamos. Sin tener que. De forma. Explícita. Crear la instancia. Con el. Operador. New. Esto permite. Un bajo. Acoplamiento. Y alta. Cohesión. Y mejora. La reutilización. Y mantención. De los componentes. Y acá entramos también. Al. Manejo. De lo que es la programación. Orientada. A objeto. En Spring. Que también. Es un. Un requisito. Se requiere manejar bien Java. Enterprise Edition. Perdón. Bien. Java. Standard Edition. Y sobre todo. Lo que es. Modelo. Orienta a objeto. Lo que es. Herencia. Interfaces. ¿Cuál. Es la diferencia. Entre. Una clase abstracta. Y una interfaz. Entender. Que una clase abstracta. Dice. Lo que son. Los objetos. Y lo que hacen también. Por ejemplo. Objetos. Por ejemplo. Estos objetos son personas. Estos. Son tipos de documentos. Estos son de la jerarquía. Acceso a datos. Y dentro. Objeto personas. Podríamos tener. Herencia. Cliente. Empleado. Proveedor. Todos son personas. Personas. Dentro. De los tipos de documentos. Tenemos facturas. Orden de compra. Guía de despacho. Dentro. De. De. Maquinaria. Podríamos tener. Una grúa. Un tractor. Un. Un automóvil. En fin. Entonces. Son objetos que están relacionados. A nivel de familia. Ya. Están relacionados. Por una herencia. Y un tipo. De datos. Y familiar. Mientras que las interfaces. Es distinto. El comportamiento. Es lo que hacen. Ya. Un protocolo de comportamiento. Entonces. Por ejemplo. Un protocolo de comportamiento. Volar. Pero. Hay distintos tipos de objetos. Que pueden volar. Puede volar. Un avión de papel. Puede volar. Un helicóptero. Un avión. ¿Cierto? Puede volar. Un. Una gaviota. Una gaviota. Un murciélago. Entonces. Son. Distintos objetos. Que. Que en términos de herencia. No tienen. Nada que ver. Pero si. Lo que los agrupa. Es. El comportamiento. Es lo que hacen. Ya. Y también importante. Entender que. Spring. Trabaja mucho. Trabaja mucho con. Las interfaces. Ya. Que por ejemplo. Quiero inyectar. Un tipo. Es decir. Un objeto. Pero que está asociado. A su interfaz. No a su implementación. Concreta. Y es importante. Ya que nos permite. Una. Un. Bajo. Acoplamiento. Justamente. ¿Qué pasa si. Inyectamos. Varios. Clases. De acceso a datos. Pero del tipo. JDC. Entonces. Inyecto la clase. JDC. DAO. Y el día de mañana. Quiero cambiar a. Ivernet DAO. Tengo que modificar. En cada una de las clases. Que estoy. Inyectando. O utilizando. SJDC DAO. Y podrían ser. 40. 50. O 100 clases. Voy a perder tiempo. Entonces. Es mejor tener. El tipo de datos. Asociado. A la interfaz. O por último. A una clase abstracta. ¿Ya? Entonces. Y. DAO. El. Y yo manejo. Esas relaciones. A través de la interfaz. El día de mañana. Quiero cambiar a. Ivernet. Simplemente. No tengo que hacer ningún cambio. A nivel de. De código. En los controladores. Donde se están. Inyectando. Esos dados. Simplemente cambio. La configuración. ¿No es cierto? El XML. O la clase. Config. Que estoy. Declarando. Que vamos a usar. Cierta implementación. De ese dado. Ya sea con JDC. O con Ivernet. Se cambia. Una sola vez. En toda la aplicación. Y eso es importante. Tener claro. Ese concepto. Bien. Vámonos. Al. Bueno. ORM. Persistencia. Un componente. Una característica importante. Spring. No provee. Ningún tipo de framework. De persistencia. Ya. Pero si. Provee. Integración. Ya. Integra. Framework. Como Ivernet. Como JPA. Para que podamos trabajar. De forma sencilla. Mucho menos código. Que maneja de forma transparente. Todo lo que son las transacciones. Se puede configurar con un par de anotaciones. En fin. Cosas que vamos a ver. MDC. 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 Una característica. Importante. Modelo vista controlador. Separación de capa. Cuando trabajamos. En un contexto web. MDC. Entender. Lo que es el controlador. Lo que es el modelo. Y lo que es la vista. El controlador. Interactúa con el modelo. Y la vista. El usuario. Envía una petición. A nuestra aplicación. Esa la recibe el controlador. El controlador. Le pide datos. Al modelo. Según los parámetros. Que envió el usuario. El modelo. Le entrega el resultado. Y ese resultado. Se lo pasamos a la vista. Ya sea. Una lista. Una tabla. ¿No es cierto? Un listado. O bien. Un formulario. En fin. Todo lo que es. Programación orientada. A aspectos. Un paradigma. Que permite. Reutilizar. Y modularizar. Componentes. Que son. Transversales. A nuestra. A nuestra aplicación. Y por ejemplo. Validar. La asociación de un usuario. Si bien. Bueno. Es diferente forma de implementar. Una forma. Puede ser a través de un aspecto. ¿Ya? Por ejemplo. Un interceptor. Que antes de que se ejecute. Un método. De controlador. Validar que. El usuario. Tenga cierta seguridad. Hay iniciación. O bien. Quiero. Registrar. En el log. Cierta información. Del usuario. Entonces. Antes. De hacer una consulta. En la SEATO. En un DAO. Puedo. ¿No es cierto? Aplicar un aspecto. Un interceptor. ¿Ya? Lo vamos a ver también. En el curso. ¿Por qué Spring? Bien. En modularidad. Componente CDI. Simplicidad. ¿No es cierto? Uso. De anotaciones. ¿Ya? Uso de anotaciones. Mucho menos código. En fin. Prueba. Unitaria. Configuraciones. Artes de XML. A red de anotaciones. El diseño orientado a esta interfase. Que era justo lo que estábamos. Lo que estábamos hablando. Hace un momento. Está además de decir que. Plenamente probado. Productividad. Integración con otras tecnologías. Se puede integrar con EJB. EJPA. El framework de vista. Como Velocity. En fin. Escenarios de uso. En fin. Spring versus otros frameworks. Y acá un punto importante. Versus Strats. Acá. Esto lo pueden leer con detalle. Pero básicamente. Strats. Es solamente web. Mdc. Con manejo de formulario. Pero Spring. Va mucho más allá. Ya que Spring. No solamente es. La parte web. Sino también. Incluye. El core. Todo lo que. Inyección de dependencia. Todo lo que es. Programación. Orientada a aspectos. Todo lo que es. Acceso a. Acceso a datos. REST. Web service. Distintos tipos de vista. Para trabajar con PDF. Con. XML. Con Excel. Con Excel. En fin. Un sinfín de cosas. Spring versus EJB. EJB son objetos que están desplegados de forma remota. Objetos. Que son. Que están publicados en un servidor de aplicaciones. Por lo tanto. Podríamos tener varios clientes que acceden a estos. Objetos. Distribuidos. Mientras que Spring es una aplicación más local. Pero sin embargo Spring igual puede interactuar con EJB. Si podríamos tener EJB por acá. Y podríamos tener un Spring que consume. Y utiliza estos EJB3 también. Por lo tanto se pueden integrar. Otra diferencia es que EJB solamente provee lógica de negocio. Son objetos que básicamente. Se encarga de realizar consultas. En un servidor. Y se distribuyen. Y son capaces de entregar. Resultados. Y ejecutar operaciones. Enlace de datos. Mientras que Spring. También incluye. El componente. De acceso a datos. Por lo tanto. Puede hacer lo mismo. Pero además. Trae todo lo que es web. Todo lo que es MVC. PDF. REST. En fin. Un montón de cosas. Bien. Creo que. Llegamos hasta acá. Creo que ya no hemos extendido bastante. En la presentación. Herramientas necesarias. Spring Tool. Suite. STS. Ya lo vimos. Como se instala. Ya. Que ya viene con su propio servidor Tomcat. En fin. Y después viene acá. Tienen. Como tarea. Les dejo. Estudiar bien. Este PDF. Que es. Importante. Que es. Inyección de dependencia. ¿Cierto? Resuelve el problema de reutilización y modularidad entre componentes. Ya que podemos inyectar componentes en otro componente. Inyectar es justamente suministrar a un objeto. Una referencia de otro. Que necesita según la relación. Tiene que plasmarse mediante configuración XML. O bien. Usando la notación. Auto-Widded. Ya. Entonces. Podemos inyectar mediante XML o Auto-Widded. Principio Hollywood. Que no nos llames. Nosotros te llamaremos. ¿Vijen? También es un tipo de inversión de control. SDI Container. Por lo tanto. Spring. Tiene un contenedor. Este contenedor. Maneja. Objetos. Estos objetos tienen dependencia. Se pueden inyectar unos a otros. ¿No cierto? Esto se configura en XML. Se configura también. Mediante anotaciones. Inyección de objetos. Spooch. En contraposición. A la creación de objetos. Que sería. Pool. Operador new. ¿No cierto? Evitar. ¿No cierto? Crear objetos con el new. Si no. Que. Crear bins. Y la creación. En la maneja Spring. En fin. Acá hay mucho que leer. Mucho que leer. Bien. Ahora vamos a hacer. Vamos a ver un ejemplo. Ya. Pero este ejemplo. Simple. Lo vamos a dejar. Para el siguiente. Y próximo. Video. Tutorial. Bien. Les habló. El profesor del curso. Andrés. Guzmán. Cualquier duda. A los foros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.